Bueno, arranco yo, te doy la bienvenida José, espero que disfrutes de la entrevista, preparamos algunas preguntas, espero no comprometerte con ninguna, pero bueno, espero que lo disfrutes. Gracias. Hola, buen día José, arranco yo si querés con la primera pregunta. Te quería preguntar a qué escuela fuiste. Fui al Sagrada Familia que en su momento se llamaba Nuestra Señora de Luján, ¿no? Sí. Al secundario fui ahí, a la primaria fui a la escuela 1. Y otra pregunta es si te gustaba ir a la escuela. No, odiaba ir al colegio, toda la vida odié ir al colegio, pero me gustaba mucho estudiar, así que me fue bien por eso, pero siempre odié ir al colegio, ir a la universidad, siempre odié tener que cumplir horarios. ¿Cómo surgió la idea del Centro de Estudiantes? Ayer estaba pensando en eso, yo creo que fue una actividad que hicimos en una materia con Graciela Robledo, que no me acuerdo si la materia se llamaba Sociedad y Estado o algo así, era como la introducción a la introducción a la materia del CBC, y creo que surgió en el marco de esa materia, pero después me puse a pensar que estábamos todos los niveles involucrados. Entonces no me acuerdo por dónde vino la mano, pero sé que Graciela tuvo algo que ver, y eso, no tengo mucho más recuerdo. ¿Vos te acordás, Nacho? No, no, yo no estaba. Ah, no, estaba Poppy, claro. ¿Vos te acordás? Tota. Yo sí me acuerdo, porque fue el año en que salió la ley, o el decreto de educación, que establecía que todos los secundarios, los polimodales, tenían que tener Centro de Estudiantes. Entonces se largó, en principio, desde esa materia para los más grandes, que era tercer año de polimodal. Pero la conformación del centro involucraba a todo el nivel, polimodal, primero, segundo y tercer año. Claro, pero yo estaba en segundo, porque me acuerdo que estaba Flor García, que estaba en tercero, involucraba a todos. Así que así fue. ¿Sabemos que fuiste la primera presidenta? ¿Vos te quisiste postular? ¿Fue dura? No, yo no me quería postular, pero nadie de los de mi grupo quería, y Flor no quería, porque ya se iba, ya estaba medio como a mitad de año, no me acuerdo bien en qué época del año fue, pero ya le quedaba como poco tiempo a ella en el colegio, y ella no quiso, y a mí ya me quedaba todavía un año más. Entonces decidimos que me postulaba yo. La verdad, sinceramente no tengo muchos recuerdos de cómo fue el proceso. Sí me acuerdo que había como tres o cuatro partidos, que hicimos campañas, que hicimos boletas, que todo. Pero no lo recuerdo como algo duro, lo recuerdo como algo más divertido que otra cosa. Nos juntamos a tomar mate y a pensar cosas, y era divertido. ¿Cómo fue la experiencia de ser la primera presidenta del Centro de Estudiantes? Bueno, de vuelta, la verdad no tengo mucho recuerdo. Sí me acuerdo que era algo muy nuevo, no había como mucha idea de qué era lo que teníamos que hacer. Tampoco en el colegio había grandes cuestiones por las que preocuparnos nosotros como estudiantes en ese momento. La verdad es que estábamos bastante cómodos. Y lo que hicimos fue, perdón, ¿cómo fue la pregunta? ¿Me la puedes repetir? Me perdí. Sí, sí. ¿Cómo fue la experiencia de ser la primera presidenta del Centro de Estudiantes? Fue divertido. O sea, hicimos, me acuerdo que hicimos un festival para el Día de la Música, que ayer me estaba acordando, que lo hicimos en el Colegio Nacional. Yo no sé cómo conseguimos el Colegio Nacional, supongo que fue por Lago Segurola, que era el tesorero del centro, y habrá sido por Marta Romano. Bueno, no me acuerdo cómo conseguimos el Colegio Nacional, pero terminamos haciendo un festival para el Día de la Música, en el que conseguimos que un montón de artistas gilenses tocaran gratis. Y con el dinero que recaudamos, compramos dos bancos de plaza, en el remate. Ah, ¿están? Y unos plantines, me acuerdo. Compramos unos plantines naranja y los pusimos en los canteritos del colegio. Y la verdad, no tengo recuerdo de haber hecho muchas más cosas con el centro, pero por esta cuestión de que no había demasiado por lo que luchar en ese momento. Tampoco nosotros teníamos tanta conciencia de, no sé, no es que queríamos cambiar el plan de estudio, ni nada, estábamos bastante cómodos. Entonces, nos dedicamos a hacer eso. Así que así fue la experiencia. Contextualicemosle a los chicos que en ese momento el colegio, tampoco es lo que es ahora. Yo no sé cuánto es que no vas al colegio, José, pero el colegio ahora tiene aulas nuevas. Ya casi no usamos las aulas de, esas aulas de cajón, de manzana que usaban ustedes. ¡Ah! Ahora es una sala de video y la otra laboratorio y otras son oficinas. O sea, ahora todas las aulas tienen aire acondicionado. Todas las aulas tienen ahora un televisor, que no lo estrenamos, pero cada aula tiene un televisor. Vamos, de ese momento ahora el colegio mejoró bastante en la parte de edilicio. O sea, que había cosas para hacerlo, pues obviamente no dependía del centro de estudiantes, pero... Y todavía sigue habiendo, ¿no? Cosas para hacer, seguramente, pero... No, claro. No, no, en esa época era una maqueta al colegio. Ediliciamente. Sigue siendo. Un poquito mejor. Una maqueta mejorada. Ahí cuando Josefina dice que no había por qué luchar, fíjense que por ahí no hace tantos años, pero qué cambios en... por ahí en esto de la participación. Porque Josefina es de la época en que iban con el... ¿Cómo se llama el vestido ese hasta acá? No, no. La camisa de tela. No, íbamos con la cosera, ¿eh? Ah, ustedes podían todavía alternar, pero jamás se les hubiera ocurrido hacer la movida que hizo el centro de estudiantes hace cuánto, dos años, una encuesta para cambiar el uniforme, por ejemplo. Eso era impensado hace no tantos años atrás. Es increíble la evolución que hubo en cuanto a participación y compromiso de estudiantes, ¿no? Sí, no teníamos la certeza de merecimiento tanto. O sea, medio que nos adaptábamos a lo que había, tratábamos de mejorar un poco. Pero no éramos tan conscientes en la vida política del colegio. También, o sea, estábamos muy poco tiempo en el colegio. Estábamos tres años nada más. Claro. Supongo que el hecho de estar más tiempo en un establecimiento te hace como querer mejorar. Como te mudás a una casa y medio que le vas viendo las fallas con el tiempo. Sí, seguro. ¿Qué otras acciones lograron hacer en el centro de estudiantes? No, no. La verdad nada más. O sea... Yo no, la verdad nada más como si fuera poco. Un festival de música, no es poco. Comprar dos bancos, no es poco. Fíjate que siguen siendo dos bancos del día de hoy y todavía son esos bancos. Bueno, me alegro mucho. Este centro de estudiantes que está ahora agregó unos bancos que hicieron ellos artesanales con pallet. Y son los cuatro bancos que hay en el colegio. Los dos que hicieron ustedes y los dos que hicieron el centro de estudiantes ahora. Hubo otros en el medio que se rompieron porque eran medios débiles. Pero hoy los cuatro bancos que hay en el colegio, en el patio, son los dos de ustedes y los dos que hicieron el año pasado los chicos. Mirá vos. Igual digo, el festival de música. Es una movida que habrá llevado su tiempo. No es poca cosa. Sí, no. Me acuerdo que en su momento fue una movida grande. Sobre todo para nosotros que éramos chicos y no teníamos ni idea de cómo se hacía. Pero fue, la verdad que creo que fue lo único que hicimos. O sea, yo no tengo recuerdo de haber hecho otra cosa. Pero porque también me parece, yo no me acuerdo si el centro de estudiantes después de que, de mi gestión, siguió. Me parece que después se cortó y después volvió. No, la verdad es que no me acuerdo qué pasó. Medio que le solté la mano en un momento. Pero ahí nomás, yo asumí en el 2010 como director. Y ya de ahí, por lo menos para acá, siempre hubo centro de estudiantes. Ah, entonces no se cortó. No sé si era el medio, para el 2009. No, no. Pero creo que siempre hubo. No se cortó nunca, ¿no? No, no, no. No se cortó nunca. Lo que ocurrió es que el segundo de polimodal, que era esa gestión que está diciendo Josefina, cuando pasó a tercero, que ya egresaba, es medio que se desentendió. Y además... Entonces, como que ese año quedó ahí. Pero después, cuando ustedes egresaron, el centro siguió siempre. En el medio estuvo la gripe de polimodal o la gripe, no sé, no me acuerdo qué gripe fue. La gripe A. La gripe A. Que no fuimos al colegio por un montón de tiempo, no fuimos a Bariloches. O sea, ese año fue medio raro. Y medio que le perdí el rastro en un momento. Yo también estaba haciendo el UBA 21, estaba en mil cosas y no me acuerdo bien qué pasó. Así que, perdón, pero del centro de estudiantes no puedo hablar mucho. No tengo mucha idea. Ah, bueno, está bien. Tu experiencia. Buen día, José. Nosotros en inglés leímos un poco tu mini biografía. Y una pregunta que surgió era si siempre supiste qué querías estudiar. No, la verdad que no. O sea, yo pensaba que quería estudiar biología. Yo quería ser ingeniera genética. Quería estudiar biología molecular. Y... Bueno, distintas personas me fueron convenciendo de que no hiciera eso. Por suerte, porque si hubiera estudiado ingeniería genética hoy estaría probablemente trabajando en Monsanto y siendo el peor hereje del planeta. Pero no. No, la verdad es que no. Sí tenía como mucha debilidad por el cine y todo lo que son las imágenes. Saqué fotos desde muy chica. Me pasaba los fines de semana encerrada en el videoclub Sorba, en la esquina de mi casa. Pero no sabía. Que no sé si uno puede saber qué quiere hacer de su vida a los 16, 17 años. Me parece que no. Medio como que la vida te va llevando. De hecho, yo estudié cine, pero lo que hago hoy en día es más de contabilidad y de cuestiones de logística que de cine en sí, de la parte creativa. Entonces, no. La verdad nunca supe qué quería hacer de mi vida. Voy viendo en el camino. Perdón, José, pero ¿empezaste alguna carrera y después te fuiste al cine o no? No, empecé directo diseño de imagen y sonido. Y ahí seguí. Bueno, otra pregunta era si fue complicado estudiar y trabajar al mismo tiempo y cómo organizaste tus horarios para poder hacer las dos cosas. Sí, sí, fue difícil, pero estuvo bien. Bien, yo trabajaba, bueno, el primer año que hice el CBC hice solamente el CBC y después ya creo que el primer año, cuando ya estaba en la carrera, el primer año de carrera sí empecé a trabajar y empecé a estudiar a la noche. O sea, por suerte mi facultad tiene toda la carrera a la noche, tiene a la mañana, a la tarde y a la noche. Entonces empecé a cursar a la noche y los sábados a la mañana. Y sí, fue difícil, pero se pudo. Con esfuerzo se pudo, la verdad. Y sin dormir, ¿no? Pero sí, 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 te lográs organizar. A veces dejas algunas materias. Yo no hice la carrera en los cuatro o cinco años que hice el plan de estudio que hay que hacerla. La hice en ocho. Pero se pudo. Y después leímos que te habías ido a México y que te había gustado. Pero, ¿qué fue lo primero que te llamó la atención de ese lugar? Bueno, México es como muy especial el país entero. Yo me vine de vacaciones 15 días cuando terminé la carrera y me vine directo a la Ciudad de México porque no conocía. Y lo que más me llamó la atención es que de pronto me empecé a sentir como que todo es posible acá. O sea, todo es posible en el sentido de que tanto tenés una ruina en el medio del centro como una catedral increíble, el Museo de Bellas Artes con murales de Rivera, de Orozco, de Siqueiros, arte de Frida Kahlo y tenés un shopping gigante y un cine 3D. O sea, tenés todo y tenés un montón de culturas mezcladas y un montón de gente muy buena. Que es increíble, pero esta ciudad tiene 20 millones de habitantes y es como que nunca te sentís sola porque siempre hay alguien que te ayuda en la calle. Y no sé, me sentía de pronto como mucho más a gusto acá que en Buenos Aires, que es mucho más chico y que hay menos gente y que por ahí tengo a mi familia, a mis amigos más cerca. Y bueno, eso. O sea, me parece como una ciudad muy curiosa, como que siempre hay algo que descubrir, siempre te ofrece algo nuevo y está buenísimo. Como medio como el Aleph, medio que todo está acá. Bueno, ¿fue dura la experiencia de manejarte sola en un país extranjero? ¿Fue complicado adaptarte? Y sí, yo creo que todos los días me estoy adaptando un poco. No sé si uno termina de adaptarse en algún momento. Sin embargo, repito, me siento más a gusto acá que en Buenos Aires. O sea, siento que es un país como... No sé si un país, una ciudad, porque una cosa es la capital y otra cosa es el resto del país. Pero siento que es como muy acogedora la ciudad y he podido hacerme como un grupo de amigos y que vivimos todos cerca, en el mismo edificio. No sé, como... Sí, sí es difícil. En muchos aspectos es difícil porque de pronto estás en situaciones que decís ay, me hace falta tipo un abrazo de mi familia, de mi madre, de mis amigas, de toda la vida. Y sí, hay momentos que son bastante difíciles, pero la verdad que vale la pena. El esfuerzo y todo. Sí, sí es difícil. No sé si es más difícil que irte de Giles a Capital, la verdad. Yo siento que a mí en lo personal me costó mucho más irme de Giles a Capital que de Capital a México. Pero bueno, son momentos de la vida de uno y cómo se los toma uno, son decisiones. Tenía 25 cuando me vine acá y 17 cuando me fui de mi casa. Entonces, son distintas cuestiones. ¿Fue difícil encontrar un lugar en el mundo de la producción? Sí y no. En Argentina sí me costaba mucho. Pero porque en Argentina el trabajo en audiovisual, bueno, no sé si en todos, me imagino que sí, cuesta mucho que te tomen en serio en Argentina, sobre todo si sos mujer y si sos chica. Y acá en México lo que me pasó fue que tuve muchísima suerte y justo caí cuando había una empresa que es argentina, en donde yo había trabajado en Buenos Aires, que estaba abriendo su oficina acá y yo caí con mi currículum y me llamaron. Y caí en un momento justo, tipo, coordenadas que tenían que suceder. Y bueno, ahí me contrataron y ellos me están haciendo crecer y sigo trabajando con ellos desde hace tres años. Pero sí, o sea, no es... Siento que acá es un poco más fácil para mí, que soy extranjera, pero porque este país es muy amable con los extranjeros. Depende con qué extranjeros, ¿no? Pero con los argentinos es muy amable. Acá me es un poco más fácil que en Argentina. En Argentina me estaba haciendo imposible. O sea, conseguir el puesto que tengo ahora acá me hubiera costado 15 años en Argentina. Básicamente. ¿Dirías que sos feliz haciendo tu trabajo? Sí, me quejo mucho, pero no, soy muy feliz. Estoy muy contenta. A veces lloro, a veces la paso muy mal, pero en el balance soy muy feliz, la verdad. ¿Y cómo conseguiste el trabajo en Landia? Bueno, por esto que les contaba recién, que me vine de vacaciones, me gustó mucho la ciudad. Me di cuenta que me daban ganas de ver qué onda acá, de ver si podía conseguir trabajo. Y mientras yo estaba acá de vacaciones, estaba produciendo el corto de una amiga que filmaba en Capital. Bueno, cuestiones para ese corto teníamos que filmar adentro del Museo de Ciencias Naturales de Parque Centenario. Entonces yo le pregunto a un amigo, que también trabaja en producción, que estaba allá en Argentina. Que si conocía a alguien del museo, bla, nos ponemos a hablar y me dice, pero ¿dónde estás? ¿Estás en México o estás en Argentina? ¿Qué estás haciendo? Digo, no, estoy produciendo en Argentina, pero estoy en México, estoy viendo si me puedo venir a vivir. Y me dice, ah, yo conozco, yo tengo un amigo que trabaja en Landia, que es donde trabajo hoy en día, que es director ahí. Y sé que están necesitando alguien para producción ejecutiva. Pásame tu currículum. Entonces le paso mi currículum, se lo manda a Fran, que hoy en día es como mi hermano. Y Fran, que estaba en España, en un laboratorio de guión, se lo manda a Claudio, que es mi actual jefe, el dueño de la empresa, que estaba en Miami. Y Claudio me llamó por teléfono y me dijo que me quería conocer. Yo me iba al día siguiente, me volví a Argentina. Entonces, Claudio me dice, bueno, ¿y cuándo nos vemos? Y yo en ese momento le dije, yo vuelvo en 15 días a México. Yo no tenía pensado volver, porque tampoco tenía plata para volver. Pero dije, vuelvo en 15 días, nos vemos en 15 días. Y me volví a Argentina, agarré todo el trabajo que pude en esos 15 días. Por suerte, me los pagaron muy rápido. Y con esa plata y un poco de ayuda de mi madre, me volví a México. Y llegué, o sea, me vine a México a una entrevista de trabajo que salió muy bien. Tuve mucha suerte. Y al día siguiente que llegué, me contrataron y empecé a trabajar. Básicamente, ese fue el camino que hice. O sea, factor suerte, 99% fue. Y un poco de engrosar el currículum con mentiras, también. Bueno, primero que nada, buen día. Bueno, tengo unas preguntas con respecto a tu blog. ¿Cómo surgió la idea? ¿Con qué frecuencia publicás? Digamos, si son textos escritos, o los pensás en el momento, y si tenés alguno colaborativo. El blog lo tengo desde 2008. La verdad no sé cómo surgió. Creo que, no sé, como que en algún momento sentí la necesidad de escribir. Siempre sentí la necesidad de escribir. Pero, no sé qué fue lo que me hizo tomar la decisión de escribir un blog y no de escribirlo en un cuaderno. Creo que es la cuestión de que el blog perdura y no se humedece como una hoja. Eso, lo tengo en el 2008. ¿Cómo era la pregunta completa? Bueno, ¿con qué frecuencia publicás? Si son textos que ya tenías escritos, y si alguno de esos es colaborativo. La frecuencia con la que publico es la frecuencia con la que se me ocurren los textos. No tengo como una... Como que trato de esa parte de mi vida no estructurarla, porque toda la otra parte de mi vida está totalmente estructurada. Entonces, esa es como mi... Yo creo que mi blog es como mi colita rutera. Es como lo que me hace descargar. O sea, ahí descargo. Así que no hay una frecuencia dada. Escribo cada vez que se me ocurre algo. En general, no puedo escribir con un orden... O sea, no puedo decir, bueno, voy a escribir y publico. Escribo lo que se me ocurre. De hecho, escribo mucho en el blog de notas del celular. Y después me lo mando por Telegram. Y después lo copio y lo pego en el blog. O mucho... Mucha nota de voz. De cosas que se me ocurren. Escribo mucho arriba de los ubers. O sea, me di cuenta que... Como que... Bueno, ahora no uso tanto uber. Pero... Como que... Cuando estoy muy estresada. Cuando estoy como con mucho trabajo. Hay ciertos momentos de... No sé, es medio ridículo lo que voy a decir. Pero momentos en los que lavo los platos. O me baño. O... O voy de nubar. O voy andando en bicicleta. Los que no estoy pensando en el trabajo. Que me hacen pensar en otras cosas. Y ahí es cuando siento que... Como que me inspiro de alguna manera. Como que me vienen las ideas. Y no, textos colaborativos no hay ninguno. Creo. No. Nunca escribí con nadie. Pero estaría bueno. ¿Ahí se fue la chica? Ah, no. No, no. Está, está. Eran esas las preguntas, sí. No sé si tienen... Habíamos armado algunas preguntitas en inglés. Para darme el gusto a mí. De que hablemos en inglés. Pero no sé si quieren tener alguna otra pregunta. Ahora que les haya surgido. En castellano. O seguimos con las de inglés y después... Después ven. Bueno. Bueno, ya te voy a hacer la pregunta en inglés. En inglés. ¿Qué te gusta de México y lo comparas con Chava? Sí, creo que podemos comparar con las diferencias. Porque no son nada más similar. Porque... I was thinking about that question today cuando me woke up. Y por ejemplo... Buenos Aires es... Como... Drivermente... Zero razones ya que la ciudad de México. Vamos a входos a 20 millones de personas a少os de aquí. Y aquí hay una poza de la población de Argentina. I think that we talked about it at the beginning of the interview when I was telling you that people here are so warm, so cozy, they help you a lot on the streets. And there is a very big city with a lot of cultures mixed up in one and it's like everything is possible. And on the other hand, I think that Buenos Aires is like much more organic city in, I don't know, in its people, you know, you see like one kind, one type of people in the city, you don't meet native people selling things on the streets, or native people doing rituals on the downtown where you can go to the Torre Latino, which is a very technologic tower. I don't know. I don't think we can compare it by similarities. I think that we can compare it by differences. But that's what I like most of Mexico City. Did you ever have in mind the idea of moving to another country? Yes. When I finished my career, I was thinking about to go and see what happened in Uruguay. But it was more like a fantasy. Then I ended up coming here on vacation and I stayed here. But yes, maybe, yes, I thought about going to Uruguay, but not a real idea. It was more like a dream. How did you learn English? Do you think English is important in the production environment? Yes, it's very important. I learned English with Viviana Corbela in her institute. I started when I started when I was like 10 years old, I think, and ended when I was like 16 or 17, when I ended the school. But I learned British English with her. And then I think that my English now is more like American one. And I think that's why that's because my shop, because I every day I talk, I speak with vendors in the US. I'm writing mails, sending WhatsApp texts in American English, which is very different and very different from, very different from now. Yes, different from British English. Yes. And I think that my English has improved since I work in production because I need to learn new words and technical words for doing my job well. So I think I have learned much more English at work than at the institute. It was very, very helpful. Yeah, of course. Yeah, it's real life communication and it's what you need for work. So it's more motivating. Yes. The conversation for me has been fundamental because sometimes I talk to people who I don't understand what they are saying. But then I remember words and then I search them on Google and then I keep that word in mind. And then at the next conversation, I try to use it. And that's my way of learning. I like it very much. And also this year I have made a literature class, a literature course where we read like stories, short stories of English writers. And then we discuss them with a native teacher and it was really good also because we learn like specific words and ways of talking depending the area of the US. And that was, that was, that was really interesting. Excellent. Thank you, Jose, for speaking in English. Bueno, gracias. Yo quería preguntarte si vos te ves viviendo ahí el resto de tu vida o te crees todavía media nómade. ¿Cómo te ves? Esto requiere saber tu mamá en realidad. Me pidió que yo te lo pregunte. Se la hizo pero pregunte. No, mi mamá. Mi mamá se toma un avión a cualquier lado en cualquier momento del año. Esta. No, la verdad que es muy difícil saber eso. Yo no sé si alguien puede saber dónde quiere vivir el resto de su vida. O sea, tampoco sabes cuánto es el resto de tu vida, qué sé yo, no sé si me quedan 10 minutos de vida o 28 mil años, no sé. No sé, ahora estoy bien acá. Hace dos meses la llamaba llorando a mi mamá y le decía que me quería volver. Entonces, no sé, o sea, si ahora dentro de 15 minutos tiembla y hay un terremoto y me voy a querer ir a Argentina. O sea, nunca se sabe. Claro, vos tuviste, claro, estuvo el terremoto, me acuerdo. ¿Cuánto fue? ¿El año pasado o no? No, el fuerte fuerte fue en 2017, en septiembre, y yo todavía no estaba acá, por suerte. Llegué cuando acababa de suceder. O sea, yo me vine en octubre y el temblor fue el... A ver, no, fue el... como por el 20, por ahí, porque el 17 es el... el 16 es el día de la independencia y fue después de eso. Yo llegué en octubre, primeros días de octubre, y estaba todo destruido acá. De hecho, sigue habiendo obras que todavía están en demolición. Y no estuve en ningún temblor grande. El de este año fue... fue livianito, por suerte, pero... ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo digo de manera educada? Cuando sucede... Cuando va a temblar que suena la alarma, te llenas de preguntas. O sea... Me juro que se me cortó el audio, no pude escuchar lo que dijo, pero no es necesario que lo repita, ¿eh? No, no dijo nada. No, no dijo nada. Súper educada, ¿no? Porque suena la alarma, los sensores sísmicos están en la zona del Pacífico, en toda la costa del Pacífico. Entonces, dependiendo de la intensidad del temblor, que generalmente sucede en el Pacífico, si el temblor tiene epicentro acá en la Ciudad de México, como pasó el año pasado, que fueron chiquititos, no te avisa. Por suerte, generalmente se originan en la costa del Pacífico, en el océano. Si tenemos suerte en el océano, si no tenemos tanta suerte, ya es más en Oaxaca, Chiapas. Y dependiendo de la intensidad, te da cierta cantidad de tiempo entre que suena la alarma y tiembla. Pero nunca sabes de cuánto fue la intensidad del sismo en el epicentro. Entonces, suena la alarma y vos salís corriendo de tu casa y no sabes cuánto tiempo va a pasar hasta que tiemble, no sabes siquiera si va a temblar. Y esta última vez nos dio tiempo de salir, pero es muy raro lo que pasa en el ambiente, porque los pájaros se dan cuenta mucho antes que nosotros. Estábamos todos acá en la calle con mis amigos, mis vecinos, y se hizo como una nube de pájaros que empezaron a revolotear así. Y antes de que temblara, las copas de los árboles se empezaron a mover, y después de las copas de los árboles se empezaron a mover los postes de luz, pero tipo gelatina. Y era como, ¿cuándo va a terminar esto? O sea, ¿este es el principio o ya está terminando? O sea, ¿y si va a haber réplicas? Y fue muy gracioso porque yo ese día estaba en un Zoom, grabando el audio con el celular, y sonó la alarma, todos los que estábamos en el Zoom estábamos acá en Ciudad de México. Y estaba grabando el audio con el celular, y cuando sonó la alarma, yo cerré la computadora y salí con el celular, pero tengo todo el audio grabado de la gente gritando en el Zoom, la alarma, salgan de sus casas. Yo diciendo, uy, la puta madre. Agarrando mi gato, agarrando el celular, saliendo, se escuchan todos mis vecinos como... Yo llorando, hablando con mis amigos, se escucha todo. Me quedó todo ese audio grabado. O sea, todo eso que vos estás diciendo es lo que hace minutitos atrás dijiste que había sido un terremotito como si nada. Dios mío, todo, o sea, y en la descripción para una que no tiene idea es un montón. Sí. Vos dijiste como, esta vez fue livianito, no fue nada, y vos lo contás, la verdad, y hemos visto imágenes. ¡Ah! ¡Claro! Sí. O sea, para uno que no está acostumbrado, es tremendo, pero no se rompió nada. O sea, no se cayó ningún edificio, no se murió nadie. Se rompieron vidrios, pero no pasó a mayores. Pues acá, vos viste lo que son los edificios que se cayeron. O sea, no sé yo la cantidad de muertos que hubo en el temblor de 2017. Y bueno, nada, eso también tiene México, que todo el tiempo estás como conviviendo con la muerte de alguna manera. Yo supongo que por eso tienen esta cultura de tanta comunicación con la muerte, como de que forma parte de la vida, ¿no? Porque todo el tiempo, o sea, desde cuestiones naturales hasta cuestiones políticas, todo el tiempo estás enfrentándote a la posibilidad de morirte. De hecho, acá cuando alguien se muere, te dicen, se me adelantó. Yo te quería preguntar, porque vos decís, hablás maravilla de la Ciudad de México, y la verdad que nosotros acá recibimos otra imagen de la Ciudad de México. No sé si vos lo decís para tranquilizar a tu mamá, pero uno recibe una Ciudad de México, o por lo menos un país de México, muy violento, muy agresivo, muy sangriento, muy peligroso, mucha delincuencia, mucha muerte, mucha roba. ¿Es mentira? ¿Se exagera? ¿O para vos no te afecta tanto? No, no se exagera para nada. Es real. Lo que pasa es que es por zonas. Yo la verdad es que la zona en donde estoy es medio una burbuja. Si bien sí pasan cosas, y desde que asumió este presidente AMLO en 2018, están empezando a pasar muchas más cosas que las que pasaban antes en Ciudad de México. Muchos bares tomados por el cártel que vos entrás y no te enterás, pero vas al baño y te ofrecen cocaína como si fuera caramelo, muy barata. Sí, pasan un montón de cosas. Pero bueno, es el Aleph, o sea, es lo que les decía hace un rato. Pasan cosas tremendas, pasan cosas increíbles, pasa de todo, pasa de todo. No se puede definir así como en un Excel, no puedes poner un Excel y poner qué tiene de bueno o qué tiene de malo, porque todo está mezclado. Y hay como una... Como que la gente también... Bueno, acá en la ciudad, no en el interior. Acá la gente no es tan combativa como en la Argentina. Entonces como que incorporan... Igual hablo siempre de las ciudades, no estoy hablando del interior. En Chiapas sí son mucho más combativos, en otras zonas. Pero la gente de la capital está como medio... Como adormecida en algún punto. Entonces como que incorporan todo. Todo lo que pasa está como dado, como si fuera una cuestión divina que tienen que aceptar. Bueno, muy como... Muy melodramático, muy bíblico todo. Se acepta, se incorpora y se vive con eso. Después, obviamente, mucha gente tiene cáncer, mucha gente tiene problemas de piel, porque lo incorporan pero no lo aceptan tanto. Así que, bueno. Nos podemos poner a divagar un montón y analizar un montón, pero me imagino que tienen cosas que hacer. Ha sido un buen pantallazo. Bueno, y vos estás con un trabajo ahora por empezar, ¿no? Que por eso también adelantamos el tema de la entrevista. ¿Querés contarnos un poco de eso o no? ¿De sí, en realidad? O para estar con algo por empezar. Me dijiste que ibas a estar muy ocupada hoy. Sí, estoy... O sea, tengo como muchos proyectos arrancados que estoy... Tengo unos aprobados y otros estoy cotizando. Pero hoy es viernes y tengo como unos deadlines ahí a los que tengo que llegar. Por eso me tenía que levantar muy temprano. Está bien. Tengo que hablar con mil proveedores y cosas. Pero sí, o sea... No sé si les interese mucho lo que estoy haciendo. ¿Qué significa deadlines en castellano? Fecha de entrega, fecha límite. ¿Viene de muerte? Sí. Qué linda esa palabra. Claro. Claro, bueno, la traducción sería línea de muerte, pero... No sé. O sea, la pasás y te morís. Claro, es tremenda esa palabra. En vez de llamarlo que vivo... No sé, algo más. No, pero sí, en inglés es deadline. Sí, es deadline. No, sí, yo lo he escuchado. Pero recién ahora caigo en la cuenta de lo que significa. Con esa presión digo, ¿viste? Sí, claro, claro. Imagínate. Ay, Dios. Bueno. Muy bueno. Qué bueno. Sí, o sea, bueno, lo único que les puedo contar, que les puede llegar a parecer divertido, es que estamos por filmar algo que también se filma en Argentina, así que seguramente lo vean en un tiempo, creo que sale en noviembre o a fines de octubre. Hay como un Netflix de Disney, que se llama Disney Plus, y están haciendo un comercial que es una aplicación, una cosa así, la verdad es que no sé muy bien qué es, que se llama ADN Disney, que vos como que pones ciertas características, haces como un test en aplicación y te dice qué personajes de Disney sos. Y eso se filma allá en Argentina con Marley y con los Ruggeri, que no sé bien quiénes son. Sé que uno, es como que el grande es de fútbol, pero la hija no sé si es famosa o no es famosa. Campeón mundial, campeón de fútbol. Se filma con ellos y acá se filma con Belinda y con Memo Ochoa, que es el arquero de la selección. Y en Brasil se filma con otros, bueno, se filma como en varios países de América Latina. Eso es lo que estamos, lo más divertido que les puedo contar en este momento de mi trabajo. Ellos entraron a la página de Landia y miraron, los chicos, digo, y miraron algunos videos que hay ahí, como unos videos, ¿no? Chicos, estuvieron mirando algunas publicidades o videos que hay. Sí, son publicidades o videoclips, o algunos cortos. Algunos cortos, sí. Muy lindos. Sí, la verdad es que la productora hace cosas muy interesantes. Muchos les gustó uno de un reloj de las manos de... Las manos de... Kenzo, no. Kenzo no es. Bueno. Las manos de Kenzo, sí. Kenzo es, sí. Las manos de Kenzo, los ojos de Estoraro, hicieron como una serie de contenidos con gente. Hay un corto muy lindo, si lo quieren ver, que hizo Rodrigo Saavedra, que es un director bastante conocido en el mundo de la publicidad, que se llama The Red Stain, La Mancha Roja, que es sobre... O sea, es básicamente un branded content, nosotros le llamamos branded content a los contenidos que son historias, son cortos, son relatos, pero son... que tienen como publicidad intrínseca, ¿no? Y es para Coppola Winery, que es la minería de Coppola, de Francis Ford Coppola. Y está muy linda, porque es una historia como muy italiana, está toda filmada en Italia, es una historia como muy tana, muy de pasiones y de cuestiones así, y está bastante linda, está contada en muy poco tiempo y narrativamente está muy, muy interesante. Si la quieren ver. Vale, la vamos a mirar. Bueno. Y después hay otra sección, que no sé si la encontraron porque está medio escondida, en la página que se llama The Movement, que es una nueva división en Delandia, que son nuevos directores, directores muy jóvenes, de 20, 25 años, 30, que hacen videoclips. Entonces, por ejemplo, seguramente lo hayan visto estos chicos tan jóvenes, el videoclip de Jala Jala de Catrell y Paco Amoroso lo hicieron, lo hizo The Movement. Y ese videoclip ganó varios premios porque está todo hecho en formato vertical, está hecho para ver en el celular y tiene toda una interfaz de iPhone. Entonces, vos ves el videoclip y parece que estás usando el celular, es muy raro, es muy loco. Entonces, han hecho videos de Catrell y Paco Amoroso, hicieron el nuevo de Louta, acá grabamos uno hace poco. También está lindo, si lo quieren ver como para ver nuevos formatos y nuevas maneras de contar, está muy interesante. Muy bien, yo no conozco la página, así que voy a entrar ahora a chusmear tu blog, porque era medio curiosidad a ver de qué escribís, así que después le pido que me pongas los links. Yo te mando todos los links. Dale. Bueno. Genial. Buenísimo. Muy bien. Muy bien, Jonte. ¿Estamos? Gracias, espero no haberlos cantado. Me pongo a hablar y no paro. Sobre todo en inglés. Entonces, Marisa y yo íbamos a intervenir, pero no quisimos interrumpirte. Sí, no, muy interesante. Lo más interesante de todo fue esa parte del inglés. Sí, sí. Sí, sí, completamente. Yo la miraba tota y, bueno, me sentí y me pongo por no estar en inglés. Es verdad que yo estudié poquito y entendí. No, mentira. O sea, Nacho venía haciendo así, pero no sé si era porque entendía o se hacía. Un significado global, chicas, entendieron. Vamos. Sí. Algo global. Te dijo Viviana Corvela, lo único que entendí. Bueno, estudió Viviana Corvela. Bien, entendiste. Y yo puse, hice la relación, digo, ha ido a la Academia de Biscos. Algo entendí, algo entendió. Qué gracioso, Marisa. Bueno, muy bien. José, muchísimas gracias, ¿eh? La verdad, hermosa charla. Sí. Un buen encuentro. Gracias, chicos. Gracias. Gracias, profes. Gracias.